Si estás viendo este video, es porque el atrapa sueños de la suerte ha aparecido en tu vida, y esto no es una simple coincidencia. Hoy es tu día de suerte, y estás a punto de recibir noticias muy buenas sobre dinero. El atrapa sueños de la suerte es un símbolo increíblemente poderoso de abundancia y prosperidad. Su aparición en este video es una clara señal de que el universo te ha elegido para recibir una gran bendición económica. Este amuleto te ha encontrado para traerte fortuna y riqueza de maneras que nunca antes habías imaginado. Hoy mismo, recibirás noticias sorprendentes sobre una cantidad de dinero que llegará a tus manos. Este dinero no solo resolverá tus problemas financieros, sino que también te permitirá alcanzar todas tus metas y sueños. Desde este momento, considera que eres una persona próspera y abundante. El dinero te llegará de todas partes, y tu situación financiera cambiará drásticamente para mejor. Este video es el inicio de un nuevo capítulo lleno de éxito y riqueza. Prepárate para un cambio radical en tu vida. La fortuna te ha encontrado a través de este video, y el universo ha decidido que es tu turno de ser una persona exitosa y próspera en todos los ámbitos de tu vida. Asegúrate de ver este video completo para captar toda la energía y bendición que el atrapa sueños de la suerte trae consigo. Después de ver este video, revisa tu cuenta bancaria. Notarás cambios positivos y posiblemente un depósito inesperado que transformará tu situación financiera. Al escribir, lo acepto, en los comentarios de este video. Estás abriendo tu corazón y tu mente para recibir esta bendición. Estás diciéndole al universo que estás listo para aceptar la abundancia que tiene para ti. El atrapa sueños de la suerte ha llegado a tu vida por una razón. No ignores esta señal. Hoy es el día en que todo empieza a cambiar para mejor. Prepárate para recibir noticias económicas que te llenarán de alegría y resolverán todos tus problemas financieros. Desde hoy, serás una persona próspera y abundante en todos los ámbitos de tu vida. Escribe, lo acepto, en los comentarios para abrirte a esta bendición económica. Que la fortuna te sonría y la abundancia te acompañe en cada paso del camino. Gracias por estar aquí y ser parte de este momento mágico. No olvides darle like a este video, suscribirte a mi canal y compartir este mensaje con tus amigos y familiares. Nos vemos en el próximo video y que el atrapa sueños de la suerte te traiga todo el éxito y la realización que mereces.